Hola queridos amigos de la Hora del Mariachi, el día de hoy nos encontramos con un invitado súper especial, tenemos un programa de hecho que va a ser yo creo que de los más especiales que hemos tenido y no porque los demás no tengan importancia, al contrario, sino que en esta vez tenemos en una semana dos programas y pues una personalidad muy importante de nuestro gremio. Sin más triángulo quiero presentarles al maestro José Rosales. Hola buenas tardes, mucho gusto, servidor Daniel Rosales del Mariachi Nuevo Tecalitlán y amigo suyo. Autor y compositor. Autor y compositor también. Bueno. Hacemos la lucha. Como de la lucha. El día de hoy nos vamos a estar platicando todo lo que es su historia maestro, todo lo que encierra el maestro Daniel Rosales. Pues muchas gracias, estoy a la orden. Y vamos empezándonos. A ver, dígame. Maestro, ¿qué le diste a Autlán? Autlán no, pues ¿qué le puedo decir? Mi terruño, la tierra donde nací, donde nacieron mis padres, mis hermanos, que pues dejé ya hace 23 años más o menos, salí a los 17 años de casa a buscarle por estos mundos de Dios. Como debe ser. ¿En qué momento el maestro Daniel Rosales dice quiero ser músico o me gusta la música? Yo pienso que hay dos partes en esa historia. Al principio yo me vi movido por mi padre, que pues él tenía un grupo que hizo junto con sus hermanos, Mariachi y los hermanos Rosales, que fue de los más famosos ahí por toda la región. Y pues al principio pues él me obligó a estudiar de alguna manera, por así decirlo, ¿por qué no? Pero yo también quería estar con mi hermano, con mis primos, ir con ellos a trabajar. Yo escuchaba las historias que decían y me llamaba mucho la atención. Pero decidir como tal ya ser músico yo creo que fue como a los 14, 15 años que empieza uno a ver el futuro y me gustaba mucho la arquitectura. Veía que no me iba tan mal en la escuela en ese aspecto, porque pues yo trabajo desde los 10 años, no era muy aplicado en la escuela, porque pues trabajaba y había, sí, por así decirlo, no como pretexto, pero sí, sí afectaba un poco, ¿verdad? Sí influía. Entonces pues ahí dije, no, pues ya tengo un poco de camino andado en la música y pues también la influencia de mi papá que tenía muchos discos de violinistas, mi hermano que fue un ídolo para mí siempre, una meta a seguir, él cantaba muy bonito, él tocaba muy bonito, él llegó a estar en el Vargas, en el Nuevo Tecalitlán, aquí estuvo en el Nuevo Tecalitlán y aquí fue cuando él falleció, en el 2000. Y pues de alguna manera la música pues estuvo, estando en la familia es más fácil que le llegue a uno, ¿verdad? ¿Cómo fue su preparación? ¿En qué momento decide tomar clases? ¿En qué momento dice Magda, ¿sabes qué? Yo iba a esta escuela, esta fue mi preparación. Mi padre fue mi principal maestro. Él estudió en Venezuela con un maestro de Polonia que le enseñó las técnicas de violín. Yo a los 10 años tocaba cosas que ahorita no me sale, también, de algunos métodos muy difíciles. Y ya no tuve continuidad porque pues mi papá tuvo muchos hijos, tuvo muchas responsabilidades, ya no le dimos continuidad con un maestro aquí en Guadalajara o en otro lado. Yo cuando me fui a Los Ángeles, la intención era entrar al Conservatorio de Música, allá a la Universidad de USC, por medio de una familia de Autlán, también muy queridos míos, los Huacuja, César, Don Jesús, su esposa, Tony, gente que me apoyaron mucho, con los cuales yo vivía allá un tiempo. Me pagaron la escuela de inglés para vida de estudiar en el conservatorio. Después pues me jaló la música de mariachi, estuve con mi mariachi y los camperos. A los 17 años entré a ese mariachi, me dieron la oportunidad y pues ya de ahí me tocó venir al encuentro de mariachi dos años con ellos y fue cuando murió Noé, que él trabajaba aquí en el Nuevo Tecalitlán y también él abrió las puertas para que yo entrara aquí al Nuevo Tecalitlán. Y es así, ¿dentro de las agrupaciones han sido con las que ha permanecido? Sí, en el pueblo anduve, en todos los grupos habidos y por haber ahí, me desempeñé un buen rato porque el mariachi y mi papá se fueron a Francia, se fueron a una gira a Estados Unidos y pues quedé yo bailando un rato, solo, con algunos de mis tíos que quedaron ahí y pues trabajamos, salimos adelante, sacamos adelante la familia. Ya después cuando me fui a Los Ángeles, que estudié un poquito el inglés y que estuve con los camperos, pues ya ahí me mantuve con ellos y con otro grupo de puros excamperos que se llamaba Brechelma de México. Lo traía Juan Jiménez, que es un guitarronista también muy amigo mío de ahí, de Los Ángeles. Tío de Pedro, tío de Pedro Hernández y de Mario. Y compadre de su servidora. Sí, señor. Un saludo muy especial. Maestro, estamos hablando un poquito de lo que ha sido su trayectoria en breve, pero dentro de esa trayectoria yo creo que hay cosas muy importantes que queremos conocer del maestro Daniel Rosales. Yo quiero que me platique usted, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue para usted la preparación musical? No, pues nunca termina uno de prepararse. Les decía que mi papá fue mi principal maestro. En Estados Unidos estudié con algunos maestros de violín. También el maestro Arturo Palacios, que trabajaban los camperos, el que canta la de Júrame, muy bonito. Él fue mi primer maestro de canto. Después también he ido con algunos maestros de canto, tratando de mejorar siempre. Ahorita estoy con otro maestro muy bueno de aquí de Guadalajara, se llama Homero Fernández. Estoy tratando de seguir aprendiendo. Nunca termina uno de aprender. Hace un año me puse a buscar un maestro de violín también. Y pues nada, es complicado seguir vigente, porque todos los jóvenes que vienen ahorita, vienen muy fuerte y qué bueno, es un privilegio que toda la gente del gremio de Marietti se esté preparando. Hay arreglistas al por mayor, hay compositores, hay instrumentistas buenísimos, muy, muy buenos en guitarrón, en vigüela, en violín, en trompeta, en todo. Y eso no hace más que aportar a nuestra música de Marietti. Como debe ser. Maestro, platíqueme un poquito de su niñez. ¿Cómo fue la niñez de Daniel Rosales? Muy buena. Yo le doy gracias a mis padres porque se preocuparon de mantenerme ocupado en la música. Éramos muchos. Yo pasé una infancia feliz con mi familia. Como todo, ¿no? De repente hay gente que me comentaron, oye, tú no tuviste infancia porque te la pasabas estudiando violín. Pues sí, pero en las grandes escuelas en Europa, en Estados Unidos, los niños salen de la escuela a las cinco de la tarde y ya vieron música, ya los enseñaron a leer, ya todo, ¿no? Y pues mis papás no me querían que anduviera nomás de vago en la calle, ¿verdad? Pero muy bien, yo le digo, empecé a los diez años a trabajar con mi papá. Tengo recuerdos maravillosos de haber convivido con él, con mi hermano, en paz descanse, con mis tíos, que íbamos a la costa. Generalmente lo que es Casimiro Castillo, La Huerta, toda esa región, yo la anduve de muy chiquito con ellos, trabajando y pues imagínese, quién no quería andar con su papá, ¿verdad? Claro, maestro. Algo que recuerde el maestro Daniel Rosales de su infancia que ya Magda, esto no me gustó. Estamos hablando de lo musical. Usted dice que comenzó a los diez años, pero ya ve que siempre, pues a veces los mismos compañeros, ay, está muy chiquito, o ay, esto. Bueno, es que tiene razón. Yo empecé a los diez años a trabajar, pero el violín a estudiarlo como a los siete. Entonces, algo de lo que sí me acuerdo es que le reclamaban a mi papá que yo ganara la mitad del sueldo, siendo que mis primos ganaban lo que sobraba. Entonces, por ahí alguno de ellos dijo, oye, pero este baile ya toca mucho, y dice, ustedes no tocaban nada cuando van empezando, ¿verdad? Son detalles, pero bueno, mi corazón no guardo yo nada de rencor de eso. Hay gente que siempre ha tratado de, o trata de, de menospreciar a algunos compañeros, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la vida a alguien que nos hace la vida un poco difícil de decir, tú no cantas, tú no tocas, tú no haces, tú no aportas. Y en la vida, yo, como todos, como muchos, yo he tenido muchas piedritas de esas en mi zapato. Pero le doy gracias a Dios porque si no fuera por eso, pues deja uno de crecer, ¿verdad? Deja uno de superarse a uno mismo. Entonces, sí, cómo no, muchas piedras en mi zapato he tenido, y tienen nombre y apellido, pero pues no vale la pena. Saludos a todos. Los saludamos aquí desde la hora de Parleachis Presenta. Sí, no, eso no vale la pena. Exactamente. Maestro, es una trayectoria muy bonita la que usted ha tenido y también una historia. Yo quiero que me diga, maestro, ¿en qué momento el maestro Daniel Rosales dice, Magda, se me da lo de la composición? Pues, es que fueron varios factores. Yo cuando recuerdo que hice la primera composición, tenía como unos 12 años en la secundaria, 12, 14 años. Y me acuerdo que le canté yo la canción a mi hermano y él agarró la guitarra y me dijo, oye, se oye bien, ¿por qué no intentas escribir más canciones? Y un primo hermano mío, se llama Sergio, le compuso una canción a su novia, a su esposa. Este, entonces, cuando él hizo eso de componerle esa canción, le dije, ah, eso de componer como que, como que me late, como que me late. Entonces, no fue yo, no fue hasta cuando mi hermano murió, que compuse en forma la primera canción, se la compuse a él. Y pues, por ahí está guardada la canción. Ya después, al amor de mi vida, le compuse casi un disco completo. ¡Ay, qué emoción! Que es, mi esposa le compuse una canción que se llama Somos Uno, que por ahí está en el YouTube. Este, y pues ya, de ahí para adelante ya fueron un poco más sangrientas las canciones, un poco más de desamor, un poco más de todo, un poco. Y pues, ahí es cuando los sentimientos afloran y, pues, uno que tiene las armas de la música, pues, es que es mejor que verterlas ahí, ¿verdad? Maestro, ¿en algún momento hay algo que lo ha hecho quebrarse, que lo ha hecho llorar? Ah, ¿cómo no? La muerte de mi hermano, por ejemplo. La enfermedad de mi padre. A veces el no sentir uno suficiente para otra persona. Las despedidas, ¿cómo no? Eso, eso... Eso. ¿Es sentimental, maestro? Bastante. Sí, ¿cómo no? En algún momento, usted sabe que la carrera del músico es difícil. A veces, no es valorada como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque tenemos que dejar muchas cosas, ¿verdad? Para poder seguir en esto. ¿Le ha tocado alguna vez dejar algo? Sí, pues, desde que dejé el pueblo, dejé todo atrás. Dejé a mi madre, dejé a mi padre, a mis hermanos, para buscar un futuro. Ahora que tengo a mi esposa y a mi hijo, siento que valió la pena. Sí, en algún momento dudé si estaba haciendo bien en estar lejos de ellos. Si al final de mi vida iba a valer la pena. Ahora que tengo a mi hijo y a mi esposa, pues sí, sí, sí vale la pena. Porque, pues, a ellos los conseguí aquí, ¿no? Dios me los concedió aquí. Y, pues, sí es difícil tener que pagar una renta, vivir lejos de la familia y adaptarte a otra ciudad, a otra forma de pensar, a otro sistema de trabajo, todo. No es difícil. ¿Hay algo que le moleste de su profesión? Sí, cómo no. Yo pienso que como la mayoría de mis compañeros, el mariachi loco, no, no sé creer. También. También. No. Sí me molesta el mariachi loco. No, más bien la actitud. Enfocado a eso, la actitud de algunas personas hacia el gremio del mariachi, que nos voltean a ver para abajo, que en algún momento ya cuando el cliente se emborrachó ya nos minimizan un poco, pero eso es, hasta cierto punto, pues lo hemos aceptado o lo hemos tratado de minimizar para seguir haciendo el trabajo, ¿no? Pero no, por ejemplo, en el caso de nosotros en el Norte Calitlán tenemos muy, muy finos clientes, la verdad, muy buenos. La mayoría nos han tratado a cuerpo de red. Pero sí, más bien de mi trabajo, la profesión, lo que me molesta un poco a mí es la falta de proyección, de que otra música tiene otra proyección, mucho más que con nosotros. Y pues eso sí agüita, porque hay muchas cosas muy buenas en muchos mariachis, en muchas agrupaciones, la música de José Hernández, la música de Carlos Martínez, la música de los camperos, la música de los mariachis grandes de aquí, del San Francisco, de Los Toritos, todo el gremio del mariachis que siempre está queriendo aportar algo y no quedarse nada más ahí. Todos, todos, se me olvida, Dani Rey, Las Alas, todos los músicos. Yo me la paso viendo lo que hacen, todo lo que están tratando de hacer para promover nuestra música y pues, qué bueno, ¿no? ¿El maestro Daniel Rosales conoce el amor? Ah, cómo no. Lo veo todos los días que veo a mi esposa y a mi hijo. Ajá. Claro que sí. ¿La alegría? Por supuesto que sí, también. Como debe de ser. Como debe de ser. Maestro, ¿qué ha sido lo más maravilloso que ha vivido dentro de su carrera musical? En mi carrera musical. Quería, Maydán, cuando yo vivía ello, se me enchinó la piel y lo volvería a vivir. Son varias cosas. Es que son varias cosas que tienen mucho significado en mi vida. Primero, escuchar a Don Vicente decir que me graba una canción y ya cuando escuché el tema grabado, ahí sí yo en mi carro venía viendo el disco que me dieron ahí de muestra, de regreso y venía llore y llore. Por todo lo que significaba la canción, por el momento en el que estaba viviendo, le hablé a mi papá, a mi mamá, le puse la canción y ahí me solté. Es algo muy bonito. Sentimientos encontrados de alguna manera. Claro. Otro momento muy grande para mí fue cuando tocamos México, es que cantan el Teatro de Goyado. Se me enchinaba la piel de escuchar, porque ese tema se lo hice a la gente de mi pueblo, a la gente bonita, a la que se levanta a trabajar, a la que trae muchas penas a veces en el alma y sigue adelante y que se le murió a alguien porque yo lo viví. O sea, yo cuando se murió mi hermano, me regresé a Los Ángeles a trabajar y me dijeron, hey, sonríe que ya estamos trabajando. O sea, ya lo que pasó, pasó. O sea, yo traía el luto en el corazón y pues hay que seguir adelante. Entonces, esa canción tiene muchísimo significado para mí y cuando la tocamos en el teatro, que la cantó Steven, que la cantó Oscarín y que la cantó mi compadre Edwin y yo estaba ahí tocando, como que me salí de mí y vi toda la reacción de la gente. Y, por ejemplo, también con Mundo Vive, que, por ejemplo, ustedes no saben, pero mi hijo se llama Diego. En San Diego presentamos la primera vez Mundo Vive con el maestro Jeff Nevin a la dirección en un proyecto de San Diego Project, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Y tocamos ahí la primera vez Mundo Vive a un teatro a reventar y ahí ese día, un día antes de tocarla, me dijo mi esposa que estaba embarazada. Entonces, pues fue una... ahora sí que una explosión de emociones muy bonita. Vamos a hacer una pausa ya hablando del tema Mundo Vive. Platíquenos un poquito cómo fue, o ya nos está dando más o menos una reseña de cómo fue que se dio Mundo Vive. Pero en el momento de la composición, ¿cómo nace esa composición? ¿Qué lo inspiró? Híjole, pues yo ahí donde vivo, vivo aquí en San Andrés, amaneció un día y me di cuenta de que habían matado a un chico ahí por unas florerías y yo me di cuenta que traíamos ya mucha gente ya traía como un odio aquí en la frente. Entonces, en el carro, en el carro se me da mucho ir pensando y pongo la grabadora de mi teléfono y empecé a... se me vino una tonada y empecé a ver cómo estaban las cosas y dejé, dejé la tonadita esa un tiempo. Entonces después, pues en el YouTube me parecieron unas imágenes de unos niños de Siria que habían estado... les habían mandado unas bombas químicas y los niños estaban deponiendo como si fueran cucarachas. Entonces, todo eso me impactó muchísimo y ya no me soltó. O sea, yo todos los días que me levantaba, gracias a Dios, empecé a escuchar en mi mente que tenía que ser algo, que tenía que ser algo y no... O sea, como si no tenía que quitar yo el dedo del renglón respecto a eso. La canción la compuse como en 2016. Entonces, quedó parado el proyecto porque yo tenía ganas de hacer la orquestación. O sea, la idea se me vino completa, la música, todo. Entonces empecé a escribir en el programa la música de cómo quería que se oyera ahí con mi guitarra y de repente mi esposa me veía llorar. Pues, ¿qué traes? Pues, es que mira, hice este verso. Entonces, este tema en particular es de las canciones que más he vivido porque me han hecho llorar los versos que escribí. Qué leva. Porque se me hace hasta poquito la justicia que se hace para tanta injusticia en el mundo que vivimos no nada más en Siria, en México, todos los días, en todos lados, ¿no? En todos lados. Maestro, yo sé que no es la exclusiva, pero queremos presentarles el tema aquí. Pues, qué mejor, en compañía de su creador, de, pues, alguien tan importante. Yo me siento, la verdad, muy honrada de su presencia y sobre todo que haya aceptado esta entrevista, maestro. Queremos presentarle aquí desde Casa Mariachi el tema del mundo vive, que es un tema que prácticamente yo siento, maestro, que ese tema va a dar la vuelta al mundo. Si no es que ya lo está dando. Dios la oiga. Para bien de la humanidad. yo creo que eso va a ser. Bueno, les presentamos Mundo vive aquí desde la hora del mariachi. ¡Gracias! Mundo vive aquí Mundo vive aquí Mundo vive aquí Mundo vive aquí Gracias. 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 Bueno, pues ya regresamos aquí. Qué bonito tema. Muchas gracias. Un tema que nos hace simbrar la piel. Yo casi no lo veo porque lloro. Sí, de hecho, es un poco lo que se llora el video, porque es un video bonito, pero también con escenas muy fuertes. De repente, se la piensa uno para poner ciertas imágenes, pero es una realidad. Es una realidad. Es algo, por eso dice al principio, no se puede callar, es algo que por más que querramos tapar con un dedo, pues no se puede. O sea, existe la miseria, existe tantas cosas que no deberían de existir. Sobre todo con los niños, que es lo que más usual es. Sí, eso es lo más trágico, ¿verdad? O sea, estamos a merced de, pues no sé de quién, pero no podemos, no hemos hecho gran cosa por cambiar eso. Por cambiar eso. Por cambiar eso y es un llamado de desesperación ante tanta injusticia que hay todo el tiempo, todos los días, solo con los pequeñitos, ¿verdad? Sobre todo con gente inocente. Claro. Vamos a seguir hablando de sus composiciones, maestro. Platéquenos un poquito, ¿tiene discografías? En 2008 grabé un disco, quiero volver a grabar la voz, y estoy terminando uno que se llama Ella, donde vienen varios temas de mi autoría, que también lo paré un poco porque todavía no está terminado, hay algunas cosas de edición que tengo que mejorar. Y, pues sí, tengo prácticamente dos discos ya en mi haber. Ok. ¿Y todos han sido temas de su autoría? En el primero, en su mayoría, como de 12 temas, como ocho son míos. Nada más grabé Urge y dos, tres canciones que me gustaban, de otro compositor. Y en este último sí, está más variado, pero sí hay también como cuatro o cinco temas míos. Hay dos temas que compuse, uno para mi papá, uno para mi mamá. Este, le hice una, una, como hice una orquestación para México Bosque Canta, le hice otra pequeña parte, una parte lenta, por así decirlo. Y este, y grabé México Bosque Canta con mi versión. Ajá. Entonces, eh, voy a tratar de, de, de orquestarlo completo para, para aventarlo así ya en el disco nuevo. Ajá. Entonces, todavía no está listo, pero sí tengo dos, dos discos ya, como cantante, pues. Vamos a ver un poquito, este, las personas que nos están, que nos están viendo y sobre todo que le han mandado saludos. Saludos. María Teresa del Pilar Zúñiga, le manda saludos al maestro, excelente músico. Josué Hernández, saludos, mi Dani, desde Tlaxcala, siempre apoyando la música. Eh, Abraham Hernández, saludos desde San Pancho, mi Dani. Saludos. El maestro Espíritu Sandoval, saludos al maestro Daniel Rosales, compositor de los temas 100 litros de tequila, la voz del mariachi y el chisme. Ah, sí. Un fuerte abrazo, Daniel. Los temas. Platíquenos, maestro. Ah, pues esa es otra historia. Steven, ya te queremos aquí en esa silla. Steven también me hizo el favor, el honor de, de que confió en mí para, para que le hiciera el tema de la voz del mariachi. Ajá. Y también fue algo que se dio muy bonito ahí. Me dijo, oye, mi Dani, este, pues quiero lanzarme, ¿cómo ves? Y platicamos mucho, ¿no? Al respecto. Le dije, no hombre, pues si alguien tiene todo el derecho, todo el talento, todo la, todo la, 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 la carisma, la voz, todo. Para triunfar eres tú, mi estimada. Le dije, pues, ¿qué te la estás pensando? Ajá. Y ahí veníamos, no me acuerdo, venimos de Estados Unidos, ahí en el avión me puse a escribir el primer verso, y se lo mostré. Le dije, mira, toma, ahí está allá al inicio, y llegando me pongo a escribir la música. y pues yo no soy arreglista le hago la lucha nada más pero sí hicimos tres temas ahí con él el del chisme también fue algo bien chistoso porque ahí nos agarramos contando anécdotas, historias y hay un chiste de que si tú también platícales, ¿no? O sea, de alguien que se da de que es muy acá con las mujeres y todo, entonces ahí como los músicos siempre tenemos esa fantasía de que somos muy galanes y todo pues ahí nació el tema del chisme ahí entre vaciladas ¿no? Y la de los 100 litros de tequila también es un tema que yo había escrito junto con la de la de a ella, son contemporáneas esas dos. Tienen un ligue ahí. Sí, tienen un pequeño ligue ahí y yo le dije a Steven que si él me podría hacer el honor de grabarla y dijo ¿sabes qué? Así se va a llamar mi disco entonces pues le puso 100 litros de tequila y yo estoy muy agradecido con él le hice un video también para que lo vean ahí en sus redes y pues mira, él tiene un talento enorme, tiene un hijo que es compositor también y mira, aún así me tocó a mí aportar un poco para su carrera y pues estoy muy feliz con eso, muy agradecido con mi Steven y te digo este, estos temas, fíjate ni los traía yo aquí en la mente este, pero gracias por recordarme sí, claro, y pues te digo muy agradecido con eso ya, si me pongo a revisar ya son dos, tres temillas ahí que tenemos que hay, que hay algo ahí de historia Vladimir Guerra mucho talento depositado en una sola persona ¡Ah, mi hermano! de una humildad increíble Dios lo bendiga enormemente Muchas gracias, mi hermano Saludos María Teresa del Pilar Zúñiga desde Perú excelente músico Muchas gracias, saludos Abraza Hernández saludos desde San Pancho mi Dani Saludos, compadre Y Josué Hernández excelente canción mi Dani saludos desde Tlaxcala Muchas gracias queremos mandar también le mandan saludos Dani Hernández Martínez Pati Castillo El Pelón Sandoval digo, aquí dice Miriam Cárdenas las hijas del maestro Pato Cárdenas las Burkis y las Cárdenas unidas por siempre Maribel Hernández Josué Hernández Ismael Lora Martínez Ponce Ledesma María Yolanda Cano Felipe Rodríguez Memo Chávez Juan Diego Arellano Adi Chavarín Armenta ¡Ay, Adi! Unos saludos Abacuc Vázquez Cogeda Luis Guillermo Alex Treviño Marco Antonio Jacinto Lupita Sánchez Memo Córdoba Sebastián Luprecio Tino Martínez saludos o sea, saludos para el maestro Alex Olaya Tamal de Dulce también saludos al maestro a sus órdenes Julio César Ángel Manabela Noé Alfaro Tony Sandoval saludos Tony Sandoval mucho gusto saludos Antonio Antonio Regalado Anaya Ceci Mendoza Nuestra fan número uno de la hora del mariachi Arturo Guerrero Mari Santos Mario Hernández César Madonado César Valle Aurelio Alfaro Ricardo Más Resultado y Melody SFL ALT Vez Sí tienen los nombres medio raros, ¿no es maestro? Sí. Pero seguimos aquí en la entrevista con el maestro. De verdad, para mí es un honor y privilegio tenerlo aquí, maestro. Muchas gracias por la invitación. No, maestro. Este es su programa. Muchas gracias. Este es su pequeño espacio. Chiquito, reducido a usted. Pero mire, con mucho corazón. Con eso hay. Más que suficiente. Bueno, vámonos a ver este. Ahora que nos ofrece Casa Barieta y día de hoy nos ofrece una parrillada de antojitos mexicanos. ¿Cómo ve, maestro? ¿Algo que quiera probar? Su plato. Ahorita le vamos a entrar aquí a la salsita. Tenemos quesadillas de queso. Esto es de la comida que pueden saborear aquí en Casa Mariachi. Botanas y frituras y tostadas. El mariachi, no alcanzó a llegar nuestro patrocinador, pero siempre está presente. Vamos a tener este, vamos a lanzar una pequeña convocatoria para que vengan a nuestros seguidores de aquí de Guadalajara, Jalisco, y puedan gustar de lo que es las botanas y tostadas. El mariachi. Sastrería Jorge Núñez, yo creo que de los patrocinadores más reconocidos aquí, de las estrellas más profesionales que tiene Guadalajara, Jalisco. Ah, sí, claro que sí. Sí, pues, este, estamos aquí, maestro. Adelante, algo que quiera probar usted. Gracias. Usted primero. Maestro, hágame el honor. A ver. Hágame el honor. Una quesadilla, como no. Una quesadillita de queso, chico, salsita. Sí. Ya ven que aquí en Guadalajara, Jalisco, se, algo que me da mucha curiosidad, maestro. Usted. Ah, muchas gracias. Usted, maestro. A ver. Yo se lo agarro aquí el... Mire, qué cabellero me vi. A ver, usted primero. Sí, verdad. No, maestro, usted, usted, usted. Gracias. Aquí estamos así. Y una, una, la salsa que hacen aquí de Jitomatito, que es muy básica en la gastronomía de Guadalajara, Jalisco. Eso. Sí. Es algo que identifica Guadalajara. En las costadas, en las tortas. En todo. En los tamales, en todo. También. Pruébelo, maestro, a ver qué. A ver. A ver qué tal. Aprovecho. Y dice así. Con una limonadita, que ya saben aquí, Casabarechi, ya saben, la gastronomía de lo que es nuestro país, México. Y Guadalajara, la perla tapatía. Eje músicos, ejecutantes, ya saben que es de los pilares importantes dentro de la hora del mariachi. Eje músicos, ejecutantes, Ciudad de México. Armando, veas un saludo para todos allá en la Ciudad de México. Todos mis amigos músicos que me siguen desde la Ciudad de México, que no dejan de ver este programa, muchas gracias. Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Italia, nos están hablando ahí. Fiorella, mi amiga Fiorella de Italia, seguidora de la hora del mariachi. Pues queremos enviarles un saludo. Y seguimos aquí con nuestro maestro Daniel, con nuestro querido amigo Daniel Rosales. Muchísimas gracias. Maestro, muchas gracias. Queríamos seguir platicando. Maestro, ¿alguna vez ha tenido algo que sacrificar en esta profesión? Que diga, Magda, tuve que hacer esto y lo sacrificé. Siempre se sacrifica el tiempo, sobre todo cuando tenemos que ir a trabajar y hay fiesta en casa o hay un evento importante con la familia, con la esposa. Siempre se sacrifica eso más que nada. El tiempo yo creo que todos los compañeros músicos, si les preguntas, es lo que más va a sobresaltar. El querer estar a veces con el hijo, con la familia, en algún evento importante y tener que ir a cumplir con el destino de uno que es llevar la música a donde nos llamen, ¿verdad? Maestro, viene una etapa de preguntas y respuestas importantitas. Siempre a la hora del mariachi se cataloga en una manera chusca, dicen algunos compañeros. Magda, estás empezando a preguntar de verde, amarillo y rojo. Ahorita vamos saliendo del verde para entrar al amarillo, maestro. A ver. Platíqueme un poquito, Daniel Rosales como hijo, ¿cómo es como hijo, maestro? O ¿cómo has sido como hijo? Ay, jole, se fue como al morado, ¿no? Este, pues yo he tratado de ser con mis padres, ¿no? Yo nunca voy a terminar de pagarles todo lo que han hecho por mí, la confianza, el estar conmigo en momentos difíciles, en darles yo más problemas que soluciones a su vida. Mis padres, yo los amo tanto que, pues, creo que nunca terminaré por pagarles todo lo que han hecho por mí. Espero no defraudarlos, ¿verdad? O hasta ahorita no haberlos defraudado. ¿Considera que ha, en alguna manera, ha dicho, Magda, yo les he dado una satisfacción muy grande. Muchas veces mi papá me ha hecho saber, mi madre también, me han hecho saber que se han sentido orgullosos de mí. Yo estoy contanto con ellos, espero que ellos estén también conmigo. Ok. ¿Como hermano? Como hermano, yo siempre creo que a mis hermanos les he dado la mano siempre, sin pedirles nada a cambio, siempre que me necesitan, he estado para ellos. Y no lo digo con afán de presunción, pero me enorgullece decirlo, o sea, los amo con todo mi corazón. Son otra parte de mi corazón distinta, pero, pero si alguno me falta, pues imagínate. Claro. Entonces, también, para ellos todo. ¿Como padre? Híjole. Pues mira, yo me sorprendió mucho la llegada de mi hijo, porque yo creo que nunca termina uno de estar preparado. Yo siento que no me he acabado de adaptar a la llegada de mi hijo. Siento que le debo mucho, sobre todo, de atención, porque a veces está uno en mil cosas y creo uno que los tiene todo el tiempo ahí. Yo creo que a mi hijo me hace falta nada más ponerle más atención, pero de que lo amo con todo mi corazón, pues imagínese. Ya una vez nos dio un susto de que se nos convulsionó y pues pensé que se me había muerto, imagínese. Entonces, este... ¿Eso se volvía, no? Sí, no, se volvió uno, se volvió uno, se volvió uno, se hubiera, me hubiera vuelto loco, más de lo que estoy. Pero no, este, imagínate, cuando, desde el momento que, que lo vi a los ojos, que, que lo estaba sacando de mi esposa, pues enamorado, ¿no? Totalmente de mi hijo. ¿Como pareja? Híjole, pues yo pensé que, que era bueno, pero mi esposa, mi esposa a veces me dice que, que no, no, no se crean. No, este, yo siento que, que pues es una, una lucha constante de, de estar bien con, con la, con la esposa, ¿no? Yo amo a mi mujer desde el principio, este, y eso hay que irlo regando día con día, ¿no? No dejarlo que se marchite y no dejar que, que pues, que decaiga uno en, en cosas que no, ¿verdad? Siempre estar ahí, al pendiente, que es lo que importa, ¿verdad? ¿Como amigo? Como amigo, pues tengo varios, tengo varios amigos, he tratado de, de ser sincero, de ser, de ser, de ser leal también, eh, con, con todos, y es, aunque es difícil a veces, porque, pues, no sabes, dicen que los amigos se cuentan con, con, con los dedos de la mano. A mí sobra. Pero aquí yo he encontrado, este, gente buena, también, gente que se ha preocupado por mí, gente que me ha hablado cuando estoy enfermo, gente que me ha hablado cuando estoy tirado, cuando he estado tirado y, y pues también espero yo haber sido para ellos alguien así, ¿no? Como ellos han sido conmigo. ¿Como compañero? Eh, trato de no meterme en lo que no me importa. Como que lo más sano. Mi, mi abuelo me, me preguntó una vez, dice, oye, ¿cómo te la llevas con tus compañeros? Y le dije, pues, más o menos. Dice, está muy bien, mi abuelo era una persona muy sabia. Está bien, hijo, dice, porque sería imposible que te la llevaras bien con todos, ¿verdad? Entonces, no, ahorita tenemos un muy buen equipo de trabajo en el mariachi, este, casi siempre con todos, desde que estaba Steven, Chabelo, que le mando un abrazo a mi amiguísimo, entrañable Chabelo, este, Oscarín, eh, Carlos Martínez, que, híjole, nos, nos, casi nos desmayábamos de risa, ¿no? De ir en el, en el, en el camión, este, terminamos de, de, de trabajar y Chabelo agarraba a las chanclas de alguien y las empezaba a aventar ahí en el camión y, no, hombre, era una, era una de risa. Cosas que pasábamos ahí, jugábamos, este, después para el desestrés ahí, tomándonos un trago, compartiendo historias, este, jugando baraja con Paco, con, con gente este, que, pues, ha marcado mi vida, ellos han sido grandes amigos de, míos, este, el Moe, Ed, en todos, todos, este, son etapas que hemos vivido y, pues, le digo, hemos llevado adelante nuestra amistad y nuestra, nuestra, ¿cómo se dice? Cuando ya es algo muy monótono, lo hemos hecho a un lado, porque, por ejemplo, yo tengo ya 19 años en el mariachi, en, en, en noviembre, el 14 de noviembre fue mi primer trabajo, en el 2001, entonces, voy a ajustar 19 años el 14 de noviembre, primeramente Dios. Hay que hacer una fiesta, maestro. Claro que sí. Ay. Entonces, pues, sí, sí, la hemos pasado bien. Como amigo. Sí. Muy importante como músico. Como músico. Hace días, un amigo de Venezuela que me hice hace unos días, este, yo, porque, pues, no teníamos el, el privilegio de, 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 de estar en contacto, Vladimir se llama. Me dijo algo muy importante y sí es cierto. Eh. Es difícil para un músico, este, que lo cataloguen a uno como bueno, porque siempre quedas como a deber y siempre tienes que estar en forma, tocando bien. Entonces. Claro. Eh. Para mí ha sido difícil hasta cierta forma, este, llevar una vida aparte de, del escenario, tratar de estar con salud, tratar de cantar lo mejor que se puede, tratar de tocar casi siempre, este, sin, sin desafinarse, sin errar nota, tratar de tocar lo mejor que se pueda. ¿Por qué? Porque lejos de la crítica está a veces la reputación de la persona y está muchas de las veces el, el, el ego de la persona. Entonces, pues, yo he optado por tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible siempre. Siempre, siempre. Sí he fallado muchas veces. Es perfecto. He fallado a lo mejor más de lo que he acertado, pero la intención siempre ha sido hacerlo bien. A lo mejor. Una pregunta muy importante, maestro. ¿Qué ha hecho o qué haría por dignificar al mariachi? Pues, por dignificarlo, pues, es que es lo que hemos estado haciendo, tratar de hacer música que, que, que tenga contenido, que no sea nada más música por hacer o que, o que hable de cosas muy así, ¿no? Simples. Aunque, pues, hay de todo, ¿no? O sea, cuando hablas de una borrachera en una canción o de que te quieres morir por alguien, pues, también no es algo que se pueda presumir, ¿verdad? Pero, pero casi toda la música ahorita habla de eso. Hay música sin, sin un contenido, sin, sin, sin algo bonito, pues, o sea, algo que le puedas aplaudir, aunque sea medianamente el ritmo, ¿no? Y, 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 pues, eso ya es meterme también en, 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 en otros, en otras cosas, ¿no? En otros géneros de la música, pero yo pienso que, que hay muchos músicos que, que han tratado de dignificar nuestra música tratando, haciendo música, este, zones, rancheras, este, música nueva que, que, que tenga algo que, como decía mi papá, algo que comerle al mariachi, ¿verdad? Yo pienso que ese es el camino. Ya habían, ya había oído, Ángel comentó de un proyecto de, de músicos de, de Sudaméxico y de, de acá, de crear nuevas canciones y tratar de llevarlas a una popularidad como cualquier otro género. Entonces, pues, yo pienso que ahí es donde está, eh, lo que podemos hacer para, para podernos llevar a otro nivel. Ok. Si el maestro Dani Rosales le dicen, ¿sabes qué? Un amigo. Sí. Dani, quiero conquistar una mujer. ¿Con qué canción le dirías, con esta redondita? Sí. Hay un, hay un muchacho que, que me habló porque tenía broncas con su novia, me dijo, oye, quiero hacerle una canción a mi novia porque ella se quiere ir, dice, no supe conquistarla, este, ¿cómo ves? ¿Me haces una, una canción? Ah, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Se la hice, la grabamos y se la llevó y ahí anda con la novia. Se llama Miguel, el, 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 el cuate este por favor, que, pues, que no, que él, que él, este, no supo conquistarla, pero que ahí está. Entonces, la canción quedó bonita y esa, de hecho, esa viene en el disco que voy a sacar. Se llama, ¿qué edad? Que desde ahorita, maestro, quiero, este, no sé, comprometerlo, no sé si sea mucho mi atrevimiento que lo venga aquí a, a estrenar. Ah, ¿cómo no? En la hora del mariachi. Claro que sí, con mucho gusto. Ah, esa, esa, esa discografía. Por favor, ¿qué me haces? Me encantaría que me hiciera el honor. A la orden, claro que sí, gracias. Muchísimas gracias. Maestro, una canción para decirle a una mujer, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. Muy discreta, güey. Ay, una que estoy haciendo apenas. Sí, a ver, maestro. No, no, no. Inicia. Pero esa no, no. Es que, de hecho, sí, sí, sí existe, ¿eh? Sin querer estamos a cantar. Para la próxima vez la voy a cantar, ya que la, es que, eh, hay una canción que se llama Hierba Mala que canta mi compadre Moy, y yo dije, ese, ese compositor, qué arrogante, como que, yo sé que tu castigo es verme, la canción está hermosa, ¿no? O sea, sí es un decir, ¿no? Entonces, yo empecé, la canción dice, si piensas que, que me da coraje verte, porque en día te quince un rato, te equivocas, ya me voy, así empieza la canción. Sí. Sí. Entonces, eh, de ahí, de ahí partí yo la canción, pero habla de eso, de ya, ya no quiero nada contigo, y ahí te ves, luego, luego se la canto. Ay, maestro. Bueno, que va. Ya me dio directo al corazón. Maestro, pues yo creo que también tenemos, o, 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 o hay veces que, eh, hay mujeres, ¿no? En esta vida hay, habemos, y hay de todo. Sí. Hay veces que los hombres quisieran decirle, o dedicarle una, una, una canción a una mujer en silencio, a un amante, ¿qué canción le dedicaría? Híjole, a un amante. Y que conste que no me mandaron hacerle esas preguntas, ¿eh, maestro? No, 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 es, es que es, es tan hermosa la música. Bueno, hay una que, que se llama Señora Bonita, de, de, que cantaba al Puma, Señora Bonita, hay algo en su pelo, hay algo en su boca, que al verla, ¿qué pasa? Amor me provoca, algo así, ¿no? Entonces, él, ahí le está insinuando, pues, que quiere, ¿no? Entonces, pues, es, es tan hermosa la música que, que, pues, se presta para todo ese tipo de cosas. Para todo, maestro. Eso es la única que se me viene a la mente, porque yo no estoy en esa situación, gracias a Dios. Ni estaré. Ni estaré. Ni estaré. Maestro, ¿alguna vez le ha dedicado un tema a sus padres? Ah, cómo no. Me sucedió algo raro, este, con mi papá, porque él, él tiene ya, tiene 72 años, va a ajustar, y él ya hace como 5, 6 años que, que presentó un cuadro de Alzheimer, y pues es muy triste que un, un hombre como él, que, que era un músico muy extenso en la palabra, cantaba muy bonito, tocaba violín, trompeta, guitarra, guitarrón, todo. Y pues, ya, ya no puede ni, ni tocar. Entonces, por ejemplo, con él, este, hace, cuando no, todavía no estaba tan, tan mal, le quise cantar una vez la de, cuando yo quería ser grande, ahí en, en un restaurante de un primo, ahí en Autlán, y me quedé así con el micrófono, así, no pude cantar. Y, este, esa canción me llega mucho. Y, pues, a, a mi mamá le hice un tema también en, en, en mi disco, pero siento que, que no les hace justicia. Tengo que escribir algo más, 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 más fuerte. Y hay una canción también que se llama Algo le pasa a mi héroe, eh, que me ha hecho llorar mares, eh, con lo de mi papá, y cuando puedan la oír alguien que haya pasado por eso. Está muy triste la canción, y, y, me hubiera gustado escribirla a mi papá, para dedicársela a mi papá. Pero sí, este, sí les he dedicado temas a ellos. Ok, maestro, bueno, por lo que ve, el maestro Daniel Rosales, es sentimental. Es bastante. Es, es muy llenado. Maestro, ¿cómo controla usted? No se puede controlar. En algún momento, antes de entrar a, a tocar algún solo de violín, o algún solo de, de voz, ahí en el teatro, este, pues, lo que nos ha ayudado a veces es un trago de tequila, ¿no? Exacto. Pero, pues, no es muy recomendable. La, la seguridad debe de venir de, de, del estudio, más que de cualquier otra cosa, ¿no? Este, ya esas son como patadas de ahogado, ¿no? Cuando no te preparaste bien. Pero, el, el nervio siempre va a existir, y es algo que se siente padre, se siente del estómago. Es adrenalina. Se siente, sí, cómo no, es, es, es algo adictivo, de hecho. Totalmente. Sí. El maestro Daniel Rosales, en la actualidad, ya es un, es un icono, y digo icono por la trayectoria. Claro, maestro. Maestro, usted, eh, obviamente, pero ya es una, ya es una persona que ha dado mucho a la música del mariachi. Ha dado mucho a la música del mariachi, sobre todo, ha tenido una trayectoria impecable. ¿En qué sentido, maestro, que ha sido un músico preparado, un músico ocupado, y que sobre todo ha querido destacar? A eso me refiero. Muchas gracias. ¿Cómo le gustaría en algún futuro ser reconocido o señalado? Pues yo creo que le dijiste todo, porque yo, yo me puse la, la meta hace poco, porque mucho tiempo a veces cree uno que, que siempre va a estar por encima de, de, de mucha gente, con un nivel, este, que a veces hay que tener, no a veces, sino que hay que seguirlo alimentando. Me refiero a que, a que, por ejemplo, en el violín hay que estudiar, pues, por lo menos dos, tres veces por semana, o sea, no, no nada más dejar el, agarrar el instrumento para, para trabajar. Es algo que a mí me pasó y que sí, sí noté mucho en, 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 en un decrecimiento de mi, de mi labor como violinista. Este, también a veces por abarcar mucho, se pierden mucho en otras cosas. Totalmente. Este, yo también, por ejemplo, hice un lado del violín para enfocarme un poco más en el canto, siendo que, pues, se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Este, siento que mejoré un poco en el canto, pero descubrí el violín. Ahora, me pongo a querer escribir algún tema, entonces abandonas el canto y abandonas el violín. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer, no? Entonces, yo me, yo me puse un, un, una meta de tratar de llevar al límite todo lo que puedo hacer. No porque se diga que yo toco bien o que yo canto bien, sino por mí mismo. Tratar de llevar al límite mi forma de tocar el violín con un buen maestro, con la supervisión de, de mi maestro, le mando un saludo al maestro Río Sánchez. Este, con el maestro de canto, tratar de hacer lo mejor que pueda yo con mi voz. No por cantar mejor que aquel o aquel otro, o, no, simplemente para hacerlo más agradable para el público. En cuanto a las canciones, este, estudiar para escribir un mejor tema, este, hacerlo con el corazón siempre. Entonces, eso es lo que, lo que yo he tratado, con lo que yo creo que me puedo morir tranquilo cuando Dios me llame a su presencia. Tratar de dejarlo lo, 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 lo más que se pueda en cuanto a temas que, que dejen algo positivo en cuanto a lo que yo haga como violinista y a lo que yo haga como cantante. Eso es lo, eso es mi, 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 mi lema, pues, ahorita. Y yo creo que muy importante, maestro, como músico, eh, qué, qué, qué consejo le daría a las nuevas generaciones que dicen, yo quiero ser músico de mariachi. Pues, que le echen muchas ganas, aunque no nada más es de ganas, ¿no? O sea, es, 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 hay muchos factores. Por ejemplo, en Estados Unidos yo veo un apoyo incondicional y muy grande para muchas escuelas de, de, que, que, que llevan la música mariachi con talleres, con aportes económicos importantes, con los, llevando a los mejores maestros. Aquí son cosas que se dejan de hacer, porque, pues, como dicen, a veces nadie es profeta de su tierra, ¿verdad? Y, 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 pues, tratar de aportar. ¿Por qué no al día de mañana hacer una, una escuela donde se pueda impartir algún consejo a tiempo para, para los jóvenes que quieran incursionar en nuestro mundo, ¿verdad? Sí, como debe de ser. Maestro, pues, ahora sí, vámonos a, a, a otra parte de la entrevista. Ajá. Siempre, ese, es, es, esta, 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 ahora sí que este, este bloque, nadie se salva, maestro. A ver. Nadie se salva. Yo le recomiendo que tome un traguito de refresco, un traguito de su limonada. Bueno, es que ya es agua mineral, porque va a ser difícil. Sí. A ver. Vamos, para que se relaje tantito, saludos. Este, Fernando Sala, saludos desde Arequipa, Perú, maestro Daniel. Ceci Mendoza, saludos al maestro Daniel Rosales, que cante el fragmento de la canción de Ailia, por fin. Órale, ahorita no la aventamos. Ahorita no la aventamos. Rigo Campos, saludos, compadre, mucho éxito. Ah, mi compadre Rigo, un abrazo. Gerard Chido Rosales, saludos, Dani. Mi hermano. Saludos, carnal Dani. Mi hermano Gerardo. César Borro Rosales, un saludo al mejor, al número uno, Job Daniel, de parte de tu primo, el budita, desde el mérito, Tlana, así como dice la canción. Gerard. Bueno. Sí. Eh. Nos damos saludos, nos acabaron, ahorita quedó fuera de él, estamos al aire. Eh, pues, aquí saludos de mucha gente, maestro, lo que pasa es que a veces ya que el internet no nos, no nos saca todo lo que tiene que salir, pero usted nos va a ver. Sí, claro. Y, pues, aquí seguimos con nuestro Daria Rosales. Buscamos un poquito de ella. Ando medio ronco todavía, estuve malillo, pero, ¿cómo no? A ver. Un cachito. Un cachito, a ver qué sale. No queda nada entre tú y yo, que se me muera el corazón, que el mundo deje de girar, que ya no brille más el sol, que no se acaben las botellas. Quiero brindar solo por ella, ni las canciones pa' llorar, que ahora me voy a emborrachear por ella, por ella, no más por ella. ¿Listo? Vámonos ahora sí con esa, con esta dinámica, maestro. A ver. Es una palabra, una respuesta. Tienen que contestar lo más rápido que se pueda. Ok. Lo primero que se le venga a la mente y no se puede escapar. Y menos usted, maestro. A ver. Y dice así. Valores. Mis padres. Fe. Mi madre y mi padre también. Dios. Mi esposa y mi hijo. Mundo. Mundo vive. Hermandad. Familia. Mariachi. Novo de Calitlán. Carivaldi. Orgullo, tradición, música, mariachi. Traje de charro. Orgullo. Zarape. Zarape, pues también ornamentos del mariachi. Tequila. Que me traigan dos, para la garganta. Paz. Dios. Miseria. No debe de existir. Cultura. Mariachi. Aplausos. Aplausos. Adicción. Fama. Innecesaria. Escenario. Escenario. Escenario, pues pasión. México. En mi corazón. Y pues, Daniel Rosales. Amigo y servidor. Muchas gracias. Me trabé bastante, pero... No, no, no. No fue rápido, maestro. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. ¿No? Maestro, fíjese que me da mucho gusto haber podido compartir este pequeño espacio con usted. Al contrario, muchísimas gracias. Me siento muy honrada, me siento muy alegre. Y pues, yo creo que son de las satisfacciones que tengo en este momento como productora y conductora de este programa. Porque llegar a personalidades o a vestiduras como la de usted, maestro, realmente para mí es un honor. Son como ustedes, como los músicos que dicen, vamos subiendo un escalón. Yo creo que ahorita ya me aventé como unos 15 para arriba. No, hombre, por favor, que me hagas. Muchas gracias. Con unos 15 para arriba, de verdad. Muchas gracias siempre por el apoyo y las atenciones y amabilidad que tiene con una servidora cuando llego a ir a sus eventos, cuando llego a ir a sus ensayos. Son de las personas que siempre me han recibido con muchas atenciones y sobre todo siempre con un cordial saludo. Muchas gracias. Yo quiero agradecerte a ti por la invitación al programa. Aunque no me sentía todavía muy bien de salud. Ya me siento bien, gracias. Pero agradecer sobre todo la labor que estás haciendo, que muchas de las veces no es bien pagado. Me refiero al reconocimiento de la gente como debería. No llega tanto como debería de llegar. Y también en lo demás, que es también necesario. Hay veces que por más bien que haga las cosas, siempre hay obstáculos en el camino. Te lo dice alguien que pues también a cada dos pasos se encuentra uno con algo que le estorba a uno en el camino, pero sí, híjole, cuantas veces se cae en uno, hay que levantarse. Así de inmediato como se cae, más tarde uno en caerse que lo que aquí su servidor y amiga ya está muy puesta. Y pues felicidades por tu programa y gracias por invitarme y estoy a la orden cuando se necesite. Es su programa, maestro. ¿Dónde podemos seguir a maestro Dani Rosales? Yo tengo una página de Facebook y acabo de reactivar mi canal de YouTube. Ahí voy a estar subiendo videos y los temas que ya están bien grabados. Para los que gusten escucharlo y hacerme el favor, ahí voy a estar también el músico-cantautor Daniel Rosales de YouTube y en la página de Facebook. ¿Qué proyectos vienen para nuestro Dani? Pues seguir escribiendo música, seguir haciendo canciones, temas nuevos, haciendo arreglos. Eso es lo que me estoy preparando, estoy estudiando porque no nada más así, ya me aventé. Como decía mi papá, mi hermano me decían, híjole, mi papá me decía el hombre sin miedo. Entonces, este, o sea, me decía mi hermano, en paz descansa, tienes mucho valor, pero no todo es valor en la vida, hay que prepararse. Entonces, me quiero preparar bien para escribir lo mejor que se pueda y seguir dejando algo. Como debe ser. Bueno, pues algo que quiera agregar, otra cosa. Bueno, pues fue un programa muy especial, créanme que de verdad fue un programa muy especial. Agradezco al maestro Daniel Rosales por, pues de nuevo, el tenerlo aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ha sido un honor muy grande, ya lo comprometimos para que venga a estrenar su nueva discografía con nosotros. Con mucho gusto. Y pues ya saben, el próximo martes tenemos aquí otro invitado muy especial y no se pierdan de esto es La Hora del Mariachi.